Hola, ¿qué tal están todos? Pues bueno, este fin de semana se ha jugado lo que son las semifinales y la final de la Liga Sudamericana de Baloncesto Femenino que le habíamos hecho cobertura también en este canal en... bueno, hasta en mayo, ¿no? cuando se jugaron los partidos Pues en la primera semifinal, Obras de Argentina perdió 50-59 a Ceci Araracuara de Brasil y todo el torneo, toda esta parte final se jugó en Asunción primer cuarto, 15-18 a favor de Ceci segundo cuarto, 21-10 a favor de Ceci también tercer cuarto, 11-11 y el cuarto cuarto, sí las argentinas reaccionaron 14-9 pero no fue suficiente, ¿no? 50-59 a 50 gran diferencia para las brasileñas que pasaron a la final el mismo día se jugó la semifinal entre Aguada de Uruguay y Félix Pérez de Paraguay 81-74 el resultado final primer cuarto, 19-16 para Aguada 3 puntos de diferencia segundo cuarto, 28-23 para Félix Pérez se recuperaron las locales 5 puntos, 2 puntos de diferencia pero el tercer cuarto, 19-18 a favor de Aguada y el cuarto cuarto lo terminó liquidando 20-12 así es que Aguada pasó a la final partido por el tercer lugar Obras de Argentina derrotó 75-71 a Félix Pérez primer cuarto se definió todo 30-21 a favor de Obras 9 puntos de diferencia segundo cuarto, 21-14 se recuperaron se recuperó Félix Pérez 7, o sea a un punto de diferencia entró al tercer cuarto y ahí terminó ganando Obras 14-13 o sea, llegaron empatadas al cuarto cuarto y en el cuarto cuarto no dónde se es por aquí 9 aquí hay 7 2 3 bueno sí, 4 ah, sí ganaron 3 3 cuartos las argentinas no, el cuarto cuarto 17-16 hacia 75-71 Obras de Crono tercero en esta liga sudamericana de varón sexto femenino y en la gran final pues fue fácil Ceci Araracuara derrotó 87-69 a Aguadadi Uruguay 23-18 el primer cuarto 23-10 el segundo cuarto fíjense 5 y 10 y 13 puntos de diferencia en el segundo o sea, 18 puntos lleven el segundo cuarto el tercer cuarto lo ganó 19-16 3 puntos más de diferencia y el cuarto cuarto sí lo ganó Aguadadi 25-22 pero ya era muy 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 tarde así es que Ceci Araracuara de Brasil es el nuevo monarca de la liga sudamericana de baloncesto femenino 2014 y va a participar de la championship que es el torneo donde incluyen pues equipos de no sé si de Estados Unidos pero sí de Centroamérica de CONCACAF y otros equipos poderosos de la región pues bueno terminó la liga sudamericana de baloncesto femenino de la región de la región